El prolongado tiempo de cuarentena a las que han sido sometidas las siete comunas correspondientes a la provincia de Osorno no está logrando los objetivos esperados y solo genera un mayor empobrecimiento de la familia del territorio y la clase trabajadora. Esa es la posición del coordinador de la mesa provincial multisectorial del Centro para el Progreso de Osorno, profesor Cristian Labra González. El prolongado periodo de cuarentena para Osorno y comunas vecinas como Son, Río Negro, Purranque o Puyehue ya ha demostrado con creces que no logra el supuesto objetivo, solo se está empobreciendo aún más a las familias y a la clase trabajadora. Estamos enfrentados al centralismo, el cual desde Santiago dicta qué debemos hacer sin considerar la individualidad de las regiones y las características propias del territorio, comunas como San Juan de la Costa o la ruralidad de Osorno, Purranque o San Pablo, cuál es el sentido de una cuarentena total, cuando aquí el problema es la falta de autocuidado en la ciudadanía. Señaló que el problema del Estado no fue la compra de ventiladores y la adquisición en forma adelantada de vacunas, sino que medidas que no colaboraron con bajar la curva de contagiados, como el permiso de vacaciones y la urgencia por ingresar a clases presenciales. El problema para el Estado no fue la compra de ventiladores o la negociación por vacunas, aquí el problema es el mal manejo, el permiso de vacaciones, la urgencia por retornar a clases presenciales, la carencia de control efectivo, qué soluciones controlar solamente para el día que anda el vehículo de la seremia y de salud. Esas son soluciones parche y con la salud no se debe jugar. Aquí hace falta una buena campaña de concientización y enseñanza. El sábado me tocó visitar el hospital base y conversando con uno de los auxiliares, él me señalaba desde que el inicio de la pandemia no se ha contagiado y que no es ninguna gracia. Él simplemente ha mantenido la distancia social, la higienización de manos y el uso de la mascarilla, aspecto que todos debiéramos cumplir. El coordinador del Centro para el Progreso de Osorno señaló que una vez que las personas se hayan vacunado, no quedan inmunes a ser contagiados por COVID-19, como lo han expresado incesantemente los expertos, por lo que se deben tomar todas las medidas sanitarias. Luego de la vacunación, las personas creen que no se van a contagiar y no entienden que la vacuna no evita el contagio, sino que aminora el agravamiento en la sintomatología. El COVID está cobrando vidas y no solo por su propio contagio, sino que por las situaciones que quedan las demás patologías, por la falta de manos, en definitiva, que nos vemos enfrentados por la alta demanda que existe en el área hospitalaria. Es por ello que hacen que cobre fuerza y necesidad la telemedicina, por ejemplo. Es por ello que como mesa de trabajo provincial multisectorial, la cual fuera convocada por el Centro para el Progreso de la provincia de Osorno, y que participa la Universidad de los Lagos, la Universidad de Santo Tomás, el Consejo Asesor de la Seremia de Salud y la Fundación Dharma Chile, estamos precisamente organizando un conversatorio sobre telemedicina, sus beneficios y alcances reales para toda nuestra región. A juicio del Centro para el Progreso de Osorno, será muy difícil pasar a una nueva fase, en este caso de transición, salvo que en las próximas semanas en la comuna y el resto de la provincia se logre reducir la movilidad.